¿Quién es? Yo El Blom Entonces me trocó contra el gordito otra vez Me parece que acá este no tiene fluidez Porque se le acaba entonces acá no entendés Porque este se va a la caca porque acá conmigo no podés Entonces sabés que este ni lo miro Porque este es un descanso más que este asimilado Porque este cree que es mi amigo Pero está equivocado porque mi enemigo está derrotado Ya sos vos, ya entendés, lo entendés Pero me parece que no conoces esta fluidez Porque acá me se ve y entonces no entendés Que con este no me das el tipo que nadie conoce Entonces, es tuyo Por razón nadie lo conoce, me parece que es tuyo Entonces, gracias Porque acá el tipo Fíjate para mí, dice que no es conocida mi remera Pero vos sos conocida en Santoto Como la más fanera de todas las rameras Esa es una de bella Voy a cabelar también Le decimos esta gorda, tampoco es bella ¿Qué querés que te diga? Si parece una centella Acá de cerca, así con el bucín de naranja Si te haría un poquito más amarillo Pareciera una estrella Así lo quitan sin sentir idea Vos también callate que decís que no tenés amigo Que somos tu enemigo Si recién casi te perdiste por una seca Poniéndote en mendigo Y que le ando Si así es como querés que te vaya aclarando Mi amigo te voy demostrando Remar que vos no vas cafudando Mientras el otro va así corta en tranca Pero seguro con el pensamiento De que algo tiene que estar morfando Y eso que es tu pensamiento Me estás quejando vos también Me estás hablando Escucha Cuando arranca más rafiado Vos sabés que ya se lleva Este ritmo que traigo Es pa' que todos te muevan Y cuando te propias Esto no suena a bledo Y vos tomás el ritmo A ver mi amigo Yo la rima no desvito Y cuando tiras frito Vos sabés que sacrifico Por eso digo Y por eso suena suro Y tragan una linterna más Que por acá está medio oscuro Estoy negro, feo Hasta que sabés que derramo Cuando tiro el frito Vos sabés que desparramos Este mocho No importa Por eso lo defino Y vos sos tan puto Que te gusta que te hagan Y sos chino con una tanga Seguro, feo Hasta que sabés que lo muevo Cuando tiro el frito Queda claro que remuevo Yo tiro el frito Y por eso lo derrito Japonés, cuatorianos No trabaja pa' los chinos ¡Jajajajaja! Nada viejo El Dobby no fijó ¿Cuál es ese cuadro? Que lo juega pa' vos ¿Dale? ¿Dale? Yo juego pa' vos ¿Dale? 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 Hacemos de quedar claro que es con culo Cuando tiro el frita este pibe está re duro Yo te tiro el frita y mi papá lo doy abrigo Te dice quien te coge Los amigos Y cuando tiro el frita vos sabés que parto a Dios Me la es tu metal y por eso soy letal Y cuando yo tiro el frita vos sabés suena el rival Cuando tiro el frita vos sabés que se derrama Estos dos grabando ahí a la cama Yo tiro el frita sabés que on and grey Con razón estos putos graban videos porno gay Yo tiro el frita queda claro que es de rito Cuando tiro el frita estos putos comen pito y no es por nada Me como la comida y cuando tiro el frita yo te muestro la salida Yo tiro el frita y por eso la amenaza Antes de gastarme con ustedes dos prefiero estar comiendo en casa A ver si no hay que razonar Cuando yo tiro el frita vas a caviar Yo tiro el frita y vos sabés que lo perdamos Y aún ni te bardeo si cuantas veces ya te gané el escándalo Ay, si yo tiro el frita y si yo tiro el frita Si yo tiro el frita y vos tiras el frita y imaginate la compa Eso es lo que hay Nooooh Nooooh Si yo tiro el frita y vamos a lo frita y desgrita y guachico te aplico Después no quiero verte de rodillas gordo porque vas a echar el suelo Como cuando pedís sufico Nooooh Va a tu plica que no venga este mocho que es más mocho que vos y te venga a ganar Nooooh Eso es lo que pensás por eso tu mente te puede arrugar Como tu panza Gordo que te panza Sos un descanso Bien, entonces acabo el show Dice que prefiere la comida que no prefiere Lo que prefiere primero que yo No se plaseo Entonces esto de nuevo Porque dice que este hijo se descansa Pero al terminar de la cara se ve con un gordo Nooooh Gajate Entonces imprevisate Entonces este dice que lo cogen los amigos Pero gajate que vos lo insultaste Jajaja Entonces este esta plaseando Le invito a la casa para pasar el rato Me parece que es medio encomendoso Porque este es... Ayy No saldo nada No cochino Bien estoy hablando de vos Que no entendes Estoy hablando de vos Y este te coja la vez Porque esta caja Un aplauso guachu Jajaja Llegamos a la gol 1, 3, 2, 1 Paso Jue Llegamos